Paz y bien, hermanos, hermanas, desde Jerusalén. Jesús en la sinagoga de su pueblo de Nazaret. Les hablo desde esta capilla, de esta casa de espiritualidad de los hermanos menores capuchinos en Jerusalén. Les hablo, digo, desde la capilla, fuera tenemos un espectáculo absolutamente singular que no ocurre todos los años. Jerusalén ha nevado, como en tantos sitios, efecto de esa borrasca o de esa tormenta que llaman Elpis, una tormenta atmosférica que en tantos sitios ha dejado el frío y la nieve. Seguimos este cuarto domingo una lectura ya comenzada el domingo anterior. Era el domingo de la palabra de Dios. Y vimos cómo Jesús entró en la sinagoga de Jerusalén, de Nazaret, su pueblo, y cómo allí le dieron el rollo de la Escritura, uno de los rollos que se conservaban en el armario santo de las Santas Escrituras. Y Jesús comenzó a decirles, estamos en el capítulo cuarto de San Lucas, versículos 21 al 30. Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y ahora pues viene la sorpresa y es el tema del Evangelio de hoy. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús le dijo, sin duda me diréis aquel refrán médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Capernaum. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta se ha aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos sabían Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino a Amán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo. Y lo llevaron a un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Hace poco, hermanos, estuve en Nazaret. Efectivamente, Nazaret está sobre una costanera. Hoy Nazaret es una ciudad ya muy grande, muy grande. ¿De qué nos habla este Evangelio? Del fracaso que tuvo Jesús en su pueblo. Son frases increíbles las que San Lucas pone al fin del relato. Que levantándose, todos lo echaron fuera del pueblo con intención de tirarlo por el barranco. Cuando se escriben estas cosas, ya hacía muchos años de los acontecimientos. Jesús había muerto, Jesús había resucitado. En torno a Jesús había fundado aquella comunidad de gentes que creían en su resurrección, la comunidad que nosotros continuamos. Y San Lucas, al poner esta escena justo al principio de la vida de Jesús, recogiendo probablemente distintos momentos, porque Jesús no habría ido una sola vez a la sinagoga de su pueblo, nos da una síntesis anticipada de cuál va a ser el resultado de la vida de Jesús. Jesús había venido sobre todas las ovejas de su pueblo de Israel. Y el pueblo, más bien que el pueblo, las autoridades influyentes lo rechazaron. San Juan, al principio del Evangelio, que hace un gran himno al Verbo de Dios, que estaba al principio en Dios y que vino a los suyos, nos dice, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Ahora bien, el mismo texto sagrado continúa, pero a los que le recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Este es, pues, el escenario de algo muy duro. Ahora bien, hermanos, el Evangelio es siempre Evangelio de salvación. Por eso, si nos quedáramos con las palabras que he comenzado a decir, Jesús rechazado de su pueblo, no entraríamos en el Evangelio, porque queremos recibir este Evangelio, no por el aspecto del rechazo, sino por el aspecto de la acogida, porque realmente, cuando se anuncia el Evangelio, es Cristo el que está hablando a su iglesia, y nosotros queremos acogerlo. La verdad es que San Lucas ha compuesto esta extraña escena. Jesús comenzó maravillosamente. Todos se quedaron admirados de aquella figura, de aquella manera de hablar, de lo que decía, el Señor me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Esto es de Isaías, de lo que él estaba leyendo. Y Jesús tuvo una escena maravillosa, iluminada, porque se atrevía a decir lo que nadie jamás había podido decir. Esto que estáis escuchando se ha cumplido hoy. Eso les dijo Jesús. Y después de tanto tiempo, nosotros volvemos a leer estas palabras y le decimos al Señor, gracias, porque lo que dijiste entonces lo estás repitiendo hoy y me lo dices a mí. Tú eres ese. La respuesta lógica de este pasaje habría sido bendito sea Dios que nos da estas maravillas, explícanos qué es lo que tenemos que hacer. Pero tristemente la respuesta fue la crítica. ¿Pero qué? Si aquí nos conocemos todos, si sabemos quién es. ¿No es este el hijo de José? ¿No conocemos nosotros a sus familiares? Hermanos, la experiencia de la vida, conforme vamos avanzando y avanzando, nos dice esto, que si queremos encontrarnos con Dios, hemos de recibirlo con mucha sencillez, con mucha alegría, con mucha ilusión. Los corazones sencillos ven las obras de Dios y las disfrutan. Incluso Dios se complace en hacer nuevas maravillas en estos corazones y en ir irradiando su bondad a través de los sencillos. Y esto es lo que quisiéramos nosotros pedir y alcanzar en la celebración de hoy. Jesús les recordó a los profetas y les dijo, Elías, el gran Elías, el más grande de los profetas. Muchas viudas había en Israel en tiempo de Elías. Pero Dios le mandó a aquella viuda de Sarepta. Y el Libro de los Reyes nos cuenta unos episodios preciosos, conmovedores, de cómo aquella mujer sencilla y pobre atendió al profeta y cómo el profeta le atendió a ella en aquella escena que nos cuenta de la resurrección. Bueno. Hermanos, Dios está dispuesto a hacer maravillas si yo estoy dispuesto a dar la entrada en mi corazón. Maravillas en mi corazón y a lo mejor a través de mí o de personas muy sencillas, maravillas en torno. ¿Cuántas veces estas personas sencillas nos han conmovido y uno dice, Dios mío, Dios mío, ¿cómo quisiera yo eso? En este momento yo quisiera fijarme en una sencilla consideración, hermanos, porque el Evangelio, cuando cae en el corazón de uno, da posibilidad pues para muchas cosas. Una consideración que no quiere anular otras posibles. la consideración es esta, que no caigamos en la crítica como aquellos habitantes de Nazaret que les impidió ver el mensaje hermoso que traía Jesús consigo. Podemos caer en la crítica, la crítica, la crítica de todo lo que está pasando en la iglesia, de las cosas que van saliendo, que cosas más feas. Y si uno está mirando siempre lo mismo es que cierra los ojos para ver las maravillas y las bellezas que Dios está haciendo al mismo tiempo. Un pequeño paréntesis. San Marcos cuenta una visita que Jesús hizo a Nazaret. Seguramente San Lucas lo ha recogido todo junto. Ya cuando iba avanzada la vida de Jesús. Y San Marcos nos dice como Jesús pues les dijo a los de su pueblo. A un profeta no lo desprecia más que su pueblo en su tierra, entre sus parientes, en su casa. Y dice el evangelista no pudo hacer allí ningún milagro. Pero alta ahí, se corrige. Solo curó algunos enfermos imponiéndole las manos. O sea, ¿pudo hacer algún milagro? Sí, sí, también. Nunca falta la gente sencilla con la cual Dios puede actuar. no pudo hacer ningún milagro. Solo curó algunos enfermos a los que impuso las manos y se admiraba de su falta de fe. Pues es que no conocía, sí, lo conocía, pero, hermanos, esos desengaños que nos da la vida causan dolor. que sea precisamente nuestro entorno, nuestros amigos, nuestros familiares, lo que nos digan, va, ya, ya sabemos. Como vemos, Jesús mismo quedó sorprendido de aquella reacción de su pueblo y lo que acabo de decir, no pudo obrar, pero también había allí gente sencilla y con ellos sí. Avanzando, pues, en este sencillo pensamiento, hermanos, mirar la vida por el lado positivo no es una ficción, no es una ilusión si en realidad ese lado positivo existe y como es verdad que existe. Hoy, justamente, en este domingo, en la segunda lectura continuando, San Pablo, tenemos el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que es un capítulo maravilloso. Muchas veces, cuando el párroco les dice a los novios que van a casar, bueno, ahí tenéis el libro de las lecturas y mirad la que más os gusta y porque hay diversas posibilidades. Ah, esta. ¿Cuál es esta? Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas pero no tengo amor, no sería nada. que es el amor. Y entonces San Pablo hace el canto del amor, el canto, el himno de la caridad. Y San Pablo nos dice quince cosas del amor. Quince maravillas del amor. Pero no dice San Pablo pues el que ama tiene un éxtasis. No. El amor es paciente, es benigno, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso, ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, el amor de la vida cotidiana, eso es una maravilla. El amor al final y de San Pablo, las profecías pasarán, el don de lenguas pasará y que va a quedar de tu vida, el amor, lo único. El amor es la hermosura, la belleza de la vida, todo lo demás habrá pasado y en el cielo sólo entrará el amor con que hicimos las cosas en la tierra. Eso es maravilloso. Pues esta es una verdad eterna que nos consuela, que nos fortalece, que nos da mucha alegría y esperanza porque escenas de amor, vidas entregadas al amor, las hemos visto. Y no hace falta ir a la otra parte del mundo porque yo las tengo si abro los ojos muy cerca de mí, a lo mejor en mi propia casa. Jesús nos invita en este día a no cerrar el corazón, a ver la vida con sencillez, con ilusión, con esperanza. Concluyamos, pues, mirándole a él que está con los brazos abiertos. Señor Jesús, un día predicaste en la sinagoga de Nazaret y hoy continúas predicando en nuestras iglesias. Que sepamos recibir tu palabra como palabra de Dios, como palabra de vida y que toda nuestra existencia esté llena de amor, de alegría y de esperanza. Amén. Hermanos, desde Jerusalén, Nevada, paz y bien a todos. Feliz Domingo, Día del Señor. Día del Señor.